... ...de convenio con la ciudad de San Bernardo de la provincia del Chaco. Sí, bueno, tenemos a Miguel Sotelo, más allá de ser el intendente de la ciudad de San Bernardo, gente amiga que ya ha estado en nuestra ciudad, nosotros también estuvimos en su ciudad, donde celebramos un convenio en ese momento para todo lo que hace a la parte turística, estudiantil, más que todo, ellos tienen escuelas rurales que por ahí no se posibilita comprar a una agencia de viaje, el viaje, entonces ellos a través de la municipalidad, del gobierno de la provincia, junto también con otras entidades como Lotería del Chaco, pueden financiar y permitir que grupos que vengan. Ya el año pasado hemos tenido dos grupos, justo agarramos algo al final de la temporada, pero bueno, los recibimos, la verdad que la pasaron muy bien. Más allá de esta parte hay un convenio también cultural, deportivo, que nosotros hacemos con distintas provincias y bueno, lo vimos oportuno y bueno, hoy nos va a hacer la visita junto con nuestro intendente que se pudieron conocer y cambiar opinión. La verdad que yo siempre manifiesto que muchas veces las relaciones institucionales se fortalecen en función de las relaciones personales, digamos, con Sebastián nos une una historia de muchos años de conocernos y hoy, bueno, de nuestra responsabilidad que tenemos a nivel institucional pudimos trabajar para justamente poder beneficiar, digamos, a varios contingentes ya de chicos, de alumnos de diferentes niveles de nuestra ciudad, que hoy tienen la oportunidad de conocer, digamos, un centro turístico muy importante como el Carlos Paz, que bueno, que en otras condiciones seguramente no lo hubieran podido haber hecho, teniendo en cuenta justamente los costos, digamos. Entonces nosotros hoy a través de este convenio posibilitamos eso y también es cierto aprovechar esto para comentarle que bueno, que también el gobierno de la provincia del Chaco está interesado en avanzar en este tipo de relaciones y también poder ofrecerla que nosotros tenemos, digamos, nosotros si bien es cierto tenemos una oferta menor, menos conocida, pero bueno, tenemos la impenetrable, tenemos la área del Cerrito, tenemos Campo del Cielo, digamos, lugares de meteoritos y que seguramente fortaleciendo este trabajo que empezamos el año pasado, que lo seguimos hoy, vamos a poder también poder ofrecer parte de nuestro Chaco que también puede interesarle. Intendente, bueno, continúan las relaciones institucionales con otras localidades. Sí, destacar el trabajo de Sebastián, ustedes saben que Carlos Paz en los últimos años hemos profundizado el vínculo con las ciudades más importantes del país, con las provincias, con el caso de Miguel que ya viene trabajando con nosotros, que hemos potenciado lo estudiantil, pero bueno, también hemos aprendido a conocer un lugar desde el Chaco que antes no teníamos tampoco nosotros en el momento de tener en cuenta como destino turístico, así que desde ya esto siempre favorece, nos complementa, siempre decimos que el turismo claramente lo que estamos en esto aprendemos, cada uno tiene sus experiencias y eso hace que manejemos mejor los recursos, que los presupuestos que siempre son escasos para que nosotros podamos colocar nuestro producto a nivel nacional, de esta forma se potencia y son nuevas herramientas, así que bueno, ya agradecido con Miguel, con su presencia, con su equipo y el trabajo de Seba y de Yannick que claramente le ha dado a Carlos Paz otra presencia a nivel nacional.